Amigos, una de las semanas más importantes en la historia de Bitcoin ya está aquí. La carrera final para la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos ha llegado a su fin. Y es que la famosa fecha que tantísimas veces hemos escuchado a lo largo del último mes y medio lo tenemos en tan solo en dos días. El 10 de enero, el 10 de enero, el 10 de enero, el 10 de enero. Faltan tan solo dos días y esta madrugada BlackRock ha confirmado que el 10 de enero su solicitud del ETF al contado en Estados Unidos será aprobada. Numerosos analistas comentan que no van a ser aprobaciones aisladas, sino que va a ser una aprobación en cadena de estas solicitudes de ETF. Os quiero hacer una pregunta. ¿Qué pensáis que es lo que está descontando el mercado en estos momentos? ¿Estará descontando la aprobación? Pero luego hay otra fase que es si cabe más alcista o quizás ya lo que haya descontado el mercado. ¿Cuál es? Las compras de estas instituciones. Y es que daos cuenta de algo, que empresas milmillonarias van a empezar a comprar Bitcoin para ofrecérselo a sus clientes. La gran mayoría de estos clientes tienen una visión largoplacista, por lo que estamos hablando que a medida que se vaya desarrollando el año 2024, vamos a ir viendo cómo empieza a escasear probablemente la oferta de Bitcoin. Y esto, de la mano de una entrada de dinero fresco, podríamos tener ya la narrativa para el bullrun de este año 2024. Fijaos lo que comenta Juan Rodríguez en este tuit. Y es que el lanzamiento y operación puede darse a partir de este jueves. Este mismo jueves pueden ya empezar los fondos ETF a ofrecer Bitcoin a sus clientes. Pero antes, ¿qué faltan? Faltan las compras. Las fuentes dicen que BlackRock va con 2.000 millones de dólares y ArchInvest con 200 millones de dólares en compras de Bitcoin. Fijaos como por aquí abajo tenemos una gran cantidad de empresas solicitantes de ETF que, de ser aprobadas sus solicitudes, deberán ir al mercado a comprar Bitcoin. Y aquí podemos tener una nueva narrativa alcista para las 3-4 siguientes semanas. Y creo que este viernes presenta resultados del último trimestre del 2023, BlackRock. Así que si no tiene ningún Bitcoin en sus tenencias, es muy probable que el mercado se lo tome de manera positiva porque estos 2.000 millones faltan por descontarse en el precio de Bitcoin. Por otro lado, fijaos que estamos viendo una guerra por quedarse con la mayor cantidad de clientes dentro de estos fondos ETF. Y es que, ¿cómo se está dando esta guerra? Por ver cada vez cómo los fondos empiezan a recortar las comisiones que ofrecen de compra-venta de Bitcoin. Por ejemplo, ArchInvest, las comisiones son del 0.25. Bitwise no tiene comisiones durante los seis primeros meses y los mil primeros millones de negociación. Veremos, por ejemplo, aquí como BlackRock tiene de comisiones un 0.30%. Fidelity un 0.39%, vemos también como Invesco 0.58%, Valkiria 0.80%, BANEC 0.25%. Y atención, amigos, porque estamos a las puertas de una decisión ya en firme de la SEC, por fin. Y de tener esta aprobación, no sabemos qué tan bien o mal se lo va a tomar el precio de Bitcoin, pero es evidente por el valor intrínseco de estas aprobaciones que en el medio plazo esto es alcista para el activo. Halving, ETFs, bajada de tipos de interés, veremos si una nueva entrada de dinero fresco al ecosistema genera ese shock en la oferta para generar un nuevo bullrun a lo largo de este año 2024. Probablemente muchos de vosotros habréis escuchado estas últimas horas que una gran cantidad de Bitcoins están saliendo del exchange de Kraken y que estas compras podrían asociarse a los fondos ETF. Bueno, pues en este caso nada más lejos de la realidad y os lo voy a mostrar con esta gráfica que nos marca la cantidad de Bitcoins que tiene el intercambio de Kraken. Fijaos cómo desde finales del 21 ha venido reduciendo sus tenencias y desde inicios de este año se encuentra en una tendencia más bien lateral. Pero si nos vamos a ver cuál ha sido la tendencia a las últimas horas, desde finales de noviembre tiene una tendencia de entrada de Bitcoin en los intercambios y sí que es cierto que en los últimos cuatro días hemos visto una salida de 1.500 Bitcoins. Nada significativo si lo ponemos en comparación a los 40.000 Bitcoins que han salido del intercambio de Coinbase hace apenas dos semanas. Así que en este caso no es veraz todo lo que escuchamos y en muchas ocasiones tenemos que irlo a confirmar si es que tenemos la oportunidad. Por otro lado, si nos pasamos a ver qué es lo que están haciendo las ballenas de 100 a 1.000 Bitcoins, siguen en la parte alta de este movimiento acumulativo, por lo que aquí podríamos estar viendo ya cómo parte de estos fondos ETF están empezando a acuñar Bitcoins y estamos a la espera de que lo anuncien ellos ya sea mediante una presentación de resultados del último trimestre del 23 o simplemente porque quieren lanzar el fondo y para lanzar el fondo tienen que haber comprado Bitcoin antes. Como estamos viendo, estas ballenas han sido las que se han movido de una manera más inteligente, empezando una tendencia acumulativa en los mínimos de este ciclo y sobre todo acentuando la tendencia acumulativa a partir de la quiebra de FTX. Si continuamos viendo cuál es el soporte más importante del corto plazo por datos en cadena para Bitcoin, vamos directamente al precio realizado del operador de corto plazo que en cada bull market, que no tenemos algún evento tipo lo que pasó en marzo del año 2020, nos encontramos que es el precio en el cual el activo rebota, rebota y rebota. En este caso, fijaos cómo en esta zona de aquí tuvo un testeo que fue una gran zona de compra. Por toda esta zona también tuvo otro testeo, una muy buena zona de compra, zona de compra, zona de compra y zona de compra. Ahora, si nos pasamos a ver qué es lo que ha sucedido en el siguiente ciclo, con el pico en el año 2017, fijaos, estos serían los mínimos del año 2015 y aquí todo el bull market hasta el pico del año 2017. Daos cuenta que cada testeo al precio realizado del operador de corto plazo ha sido una gran oportunidad para comprar, 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 comprar y en este caso ya aquí vimos el pico de euforia y la rompió. Y al romperla lo empezó a utilizar el precio realizado como resistencia en una y otra ocasión. Entendiendo que es más probable que estemos en una fase similar a esta, lo que tenemos que hacer ahora es irnos al presente y ver en qué precio se encuentra el precio realizado del operador de corto plazo que está testeando niveles de los 37.000 dólares. Así que si tenemos un retroceso de Bitcoin hacia esos niveles, estaría testeando el precio de soporte más importante por datos en cadena. Si pasamos a ver esta gráfica, que es muy interesante, es el Mayer Múltiple y nos indica cuánto se despega el precio de Bitcoin al alza o a la baja de su promedio móvil de 200 periodos. Esto nos ha servido históricamente para adelantarnos cuando estábamos en un pico de euforia y eso lo veremos porque, fijaos cómo, cuando tenemos un despegue muy importante del precio de Bitcoin respecto a su promedio móvil de 200 periodos, empiezan a salir aquí estas franjas verticales de color azul. Y cuando tenemos el azul oscuro y el delta se empieza a disparar, nos indica que la cantidad de distancia desde el precio hasta el promedio de 200 periodos es tan elevada que ya no merece la pena entrar a mercado, sino más bien todo lo contrario, empezar a distribuir o a soltar prenda. Esto también nos lo indicó en los picos de los dos anteriores ciclos y también en el ciclo del bull market del 2021, cuando estábamos en niveles de los 36.000 y finalmente de los 57.000 dólares por Bitcoin. Si nos vamos también a ver lo opuesto, también nos indica cuando Bitcoin se despega mucho de este promedio pero a la baja, indicándonos así con esta línea de color naranja vertical cuando hay síntomas de capitulación en la cadena y toda esta zona de aquí a toro pasado fue un muy buen punto para acumular que tendremos en cuenta en un futuro. Como estáis viendo en estos momentos, a pesar de estar ciertamente despegados del promedio de 200 periodos, no estamos viendo ningún tipo de franja de color azul, lo cual nos puede indicar que aún falta recorrido a la alza, sobre todo hablando del medio y largo plazo para todo este año 2024. Y ya para cerrar, esta gráfica es muy interesante, nos habla de las ondas de realización de los holders. Y lo que nos indica es cuánto Bitcoin se está vendiendo joven y cuánto Bitcoin se está vendiendo viejo. Para que lo entendamos, si yo compro un Bitcoin hoy y lo vendo antes de las siguientes 24 horas, perteneceré a este color. Si yo compro un Bitcoin hoy y lo mantengo durante un día a una semana, pertenezco a este color. Y si nos vamos a, por ejemplo, esta franja de aquí, si yo compro un Bitcoin hoy y lo mantengo durante dos años y tres años y ahí lo vendo, empezará esta franja de color verde a hacerse más grande. ¿Qué es lo que tenemos que entender de esta gráfica? Que cuando tenemos periodos de bullrun, tonos tirando a rojizos tienden a iniciar una tendencia alcista. Tienden a iniciar una tendencia alcista. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta zona? Que los tonos tirando a rojizos están despertando e inician un movimiento al alza, indicándonos que hay interés en el corto plazo para negociar el activo y que esto probablemente acabe generando un llamamiento al retail que acuda en masa cuando les salga la notificación de Investing y nosotros probablemente, o por lo menos yo, intentaré estar realizando algún tipo de beneficio para que no me pase como en el último ciclo. Bueno amigos, estamos encarando ya la fase final de este rango de acumulación de 40 días que ha llevado a Bitcoin de niveles de los 40 a los 46.000 dólares por Bitcoin, manteniéndose lateral a la espera de si se aprueban o no se aprueban los ETF de Bitcoin al contado el 10 de enero. Faltan tan solo dos días y el día de hoy Bitcoin está subiendo más de un 2%, lo cual me da a pensar que es altamente probable que durante esta madrugada y el día de mañana Bitcoin ataque todos estos niveles descontando una inminente aprobación. Esto es lo que yo pienso y voy a actuar en consecuencia. De hecho, en pocos minutos, cuando entremos en la sección de Quan Fury, voy a realizar una cobertura de este movimiento en directo porque he recibido muchas dudas últimamente de Carlos, ¿cómo puedo buscar la aprobación de los ETF para adelantarme? No te vas a adelantar, no te preocupes, no te lo cuestiones. Es imposible que tú te muevas antes de lo que se va a mover el mercado. Primero verás una vela alcista muy potente a la alza si es que se aprueban los ETF. Luego buscarás por Twitter y, ok, ya se han aprobado los ETFs. Entonces, a mí me gusta protegerme ante este tipo de movimiento de la manera que os voy a comentar en unos minutos. Pero bueno, rápidamente comentaros que si Bitcoin finalmente se aprueba los ETFs, me da la sensación que es muy probable, o para nada lo descartaría que llegase a niveles de precio de entre los 55.000 y los 60.000 dólares por Bitcoin. ¿Por qué? A ver, daos cuenta que los índices estadounidenses están en zona de máximos históricos, mientras que Bitcoin, desde estos niveles, está a un 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos este tipo de movimiento por la aprobación de los ETFs, desde aquí podríamos iniciar una corrección de entre el 30 y el 35%, lo cual podría llevar a Bitcoin de nuevo a niveles de los 40.000 dólares. Y esta sería la corrección típica que tiene Bitcoin en esta fase del ciclo, que probablemente vaya a testear el precio realizado del operador de corto plazo, como os he comentado, en la sección de análisis on-chain. Ahora, esto sería, o esto tiene que pasar, mejor dicho, por la aprobación de los ETFs este día miércoles. Y este es el escenario que yo pienso que es más probable, ¿vale? Yo entiendo que habrá mucha gente que diga, ya se ha descontado toda la aprobación con estas alzas, ya. Pero es que ahora falta que se desarrolle la noticia y que estas grandes instituciones compren Bitcoin. Esto es lo que pienso que puede generar el siguiente movimiento de impulso de Bitcoin que llegue a los 55.000 o 60.000 dólares por Bitcoin. Y a partir de aquí, yo más bien pienso que antes de romper toda la zona de máximos, Bitcoin se mantendrá lateral generando una reacumulación por estos niveles de varios meses y de cara quizá a marzo, abril o mayo, veamos un nuevo ataque a la parte alta y todo esto de romperse por la parte superior acabaría consolidando o acabaría generando simplemente una zona de acumulación y ya Bitcoin estaría preparado para enfrentarse a nuevos máximos históricos. Desde estos niveles es muy poco probable que Bitcoin rompa máximos históricos porque sería un tramo muy vertical y necesita coger mucha gasolina para romper todos estos máximos del ciclo anterior. Por lo que pienso que ahora podría venir movimiento de impulso, corrección y estar varias semanas generando un rango de acumulación por estos niveles. No descarto incluso hasta mayo, abril o junio para ya enfrentar todas estas zonas con más gasolina acumulada. Eso sí, si no tenemos la aprobación, pues finalmente tendremos un hachazo a la baja bastante importante que podría llevar a Bitcoin a toda esta zona de entre los 33.000 y los 36.000 dólares por Bitcoin. Ethereum más de lo mismo sigue por encima de esta zona que es una zona muy importante porque para mí esto ha quedado como una zona de reacumulación después de la ruptura del nivel del 2.000-2.200 y de tener esa aprobación es altamente probable que también Ethereum se dispare a la alza y llegue a niveles de los 2.800 o incluso los 3.000 dólares por Ethereum. Yo os digo que podía faltar un tramo de euforia final para derivar en un movimiento correctivo o lateral de varios meses. Si pasamos a Cardano en este caso, bueno pues esta mañana ha llegado ya a niveles de 0.46 que es toda la zona que estuvimos comentando que bajo mi punto de vista era interesante acumular para... Bueno, nunca esto va a ser tomado como consejo de inversión, ¿vale? No me hagáis caso a hacer vuestro propio análisis, pero yo os estuve comentando en vídeos atrás que si yo quisiera acumular Cardano niveles cercanos a los 0.45 me resultaban interesantes. Aún así, pienso que podríamos tener un movimiento al alza para volver a toda esta zona de mínimos y que sí que pienso que podríamos tener nuevas oportunidades por estos niveles. Por el momento pienso que este es el escenario más probable, sobre todo si tenemos una aprobación de los ETF. Si nos vamos a Polkadot, un escenario bastante similar respetando toda esta zona. En este caso comenté que entre los 7 y los 6 dólares eran niveles interesantes, bajo mi humilde opinión, para buscar posicionamiento en compras. Pienso que podríamos tener este movimiento y de nuevo volver a todas estas zonas. Así que para nada lo descarto. Si vamos con HBAR, bueno, ha tenido un muy buen comportamiento el día de hoy escalando desde los mínimos del día más de un 14%. Es algo que ya he comentado en varias ocasiones, ¿no? Yo pienso que todas estas zonas de aquí son interesantes. Si tú estás pensando, o si, Carlitos, tú, el que hace cuatro años querías comprar antes de un bull market. Si estabas pensando en deshacer posiciones en zona de máximos históricos, porque piensas que durante, por ejemplo, este año puede haber un bull run, tampoco tiene mucho sentido que esperes el céntimo exacto para comprar. Porque realmente el tramo al alza va a ser bastante similar si comprase HBAR en niveles de los 0.08 o en niveles de los 0.06. Por lo tanto, en estos momentos pienso que lo más probable es tener movimientos al alza y de nuevo movimientos a la baja. Creo que seguimos dentro de un escenario correctivo que podría durar varias semanas y pienso, sinceramente, que la dominancia de Bitcoin se va a recuperar en gran parte esta semana en contra de un comportamiento peor de las altcoins. Southerswap, muy buen desarrollo. Tener en cuenta que está corrigiendo menos que HBAR después de haber subido tres veces más de lo que lo ha hecho HBAR desde principios del mes de diciembre, por lo que cualquier retroceso a niveles de los 0.05, personalmente, yo estaré volviendo a acumular posiciones. Si nos vamos a Cujira, vuelve de nuevo a zona de compra del medio plazo. De perder estos niveles, la siguiente zona de compra ya estaría en niveles de los 3.2 dólares aproximadamente. Así que, como yo ya he comprado por todas estas zonas, voy a esperarme a ver si tenemos correcciones mayores y voy a poner esta línea, lo vais a ver aquí, esta zona para mí es la siguiente zona de compra en Cujira, niveles en torno a los 3 dólares aproximadamente. Ese sería el siguiente nivel si es que finalmente acaba perdiendo toda esta zona que no lo ha hecho por el momento. Nos vamos a gráfica de 4 horas. No tuvo fuerza para aguantar por encima de estos niveles y ahora mismo se está apoyando en la media de 200 de 4 horas, por lo que lo más normal desde aquí es rebotar al alza. Si nos pasamos a ver el comportamiento de Quant, esto es algo que yo también comenté. Me gustaría comprar por estos niveles, pero el comportamiento ha sido tan agresivo a la baja que al yo ya ir cargado de altcoins, en este caso, estoy esperando a ver cómo se comportan después de los ETF de Bitcoin al contado si es que se aprueban esta semana. Bajo mi punto de vista, todo esto es zona de compra para Quant. Si nos pasamos a Solana, muy buen comportamiento también y esto es algo similar a lo que espero que haga Bitcoin. Para que lo entendamos todos, yo pienso que esto es una zona muy importante para Bitcoin. Y en este caso, imaginaos que Bitcoin se encuentra por estos niveles. Lo que esperaría sería que tuviera un movimiento al alza, que se acercase a niveles de los 55 o 60 mil dólares y que luego inicias un periodo correctivo, pero que ya se apoyase encima de niveles de los 40 mil dólares. Esto es algo bastante similar a lo que yo tengo en mente que podría hacer Bitcoin y luego tener un proceso a la baja de entre el 20 y el 30% y consolidar en tiempo por esos niveles. Por otro lado, si analizamos XRP, sigue entre la media de 200 y de 365 periodos. Esto es zona de compra de cara al medio plazo. No os perdáis el análisis de este viernes porque voy a analizar la Salcoin respecto a Bitcoin. Y si pasamos a Teta, en este caso por la petición de un miembro del canal, fijaos que tiene un comportamiento bastante similar al de Polkadot. En este caso, si buscamos un canal recogiendo máximos y mínimos decrecientes, rápidamente podemos sacar toda esta zona de trabajo. Lo hemos roto y ahora para nada descartaría tener un nuevo retesteo a niveles en torno a los 0.90. Toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, yo la interpretaría como un buen punto de compra para Teta, todos aquellos evidentemente que estén interesados en comprar. niveles entre los 0.8 y los 0.9. Sería mi primera zona de compra de tener retrocesos mayores, ya la siguiente estaría en niveles de los 0.6. Y para mí, esta ruptura de este canal bajista me da pie a pensar de que es altamente probable que inicie un movimiento alcista consolidado en el tiempo, es decir, sostenido en el tiempo. Todo esto es lo que podríamos ver en Teta a medida que se va desarrollando el año. Algo similar a esto de aquí. Y ahora creo que estamos en una etapa correctiva de toda la salida de mínimos. Por otro lado, si analizamos el total 2, fijaos que estamos en pleno retroceso. Ya os comenté que para nada descartaba que llegase a niveles de máximos de todo el año 2022 y 2023. Estos niveles de los 656 billones de dólares en capitalización de mercado. Y que esa sería una buena zona de compra. El Nasdaq rebotando, pienso que no ha acabado la conexión, así que probablemente tengamos algún movimiento de impulso hacia niveles de los 16.800 y que por estos niveles podamos ver algún patrón similar a esto de aquí. Fijaos, movimiento de caída, rebote y a partir de aquí inicia un nuevo tramo a la baja. Eso es lo que yo pienso que podría suceder en el Nasdaq. Ver estas zonas de aquí para luego volver a impulsos bajistas que podrían finalizar al testear esta primera zona de control en niveles de los 16.000 puntos. Bueno amigos, voy a realizar una nueva cobertura aquí en directo con todos vosotros. La última, la verdad, que nos salió bastante bien con ese 1.2 en un posicionamiento bajista en Litecoin que se acabó dando en pocas horas después de lanzar el vídeo y en este caso va a ser un posicionamiento al alza. ¿Por qué? Hay mucha gente que en los últimos vídeos me ha dicho Carlos, ¿dónde puedo ver que se aprueban los ETFs para ser de los primeros en comprar y llevarme el movimiento? No te preocupes, esto es imposible que tú lo veas, el primero que te lo va a comunicar es el mercado. Entonces, verás un movimiento muy alcista, luego te buscarás por Twitter ah, ok, que ya han aprobado los ETF. Entonces, ¿cómo me preparo para este tipo de eventos? A mí no me gusta operar el mismo día del evento porque probablemente ya se esté descontando todo antes, sino que me gusta posicionarme en el mercado días antes de un evento tan importante como este. Ya os digo que esto es una compra, una cobertura, no estoy buscando el punto exacto de entrada, algo que sí que hago en mi trading, en mi scalping de mi día a día. En este caso estoy utilizando la plataforma de Quan Fury, la misma que utilicé en la última cobertura, que tenéis el enlace en la descripción de este vídeo para descargaros esta plataforma y además si fondeáis la cuenta de trading con 50 dólares o más recibiréis una recompensa de entre 3 hasta 250 dólares y lo que yo voy a hacer en estos momentos es buscar un posicionamiento alcista porque estimo que Bitcoin va a romper toda esta estructura y va a iniciar un nuevo tramo al alza y ya veremos hasta dónde. Siendo ya las 5 de la tarde en el momento que estoy grabando este vídeo, veo sinceramente muy complicado que de aprobarse los ETFs este miércoles el Bitcoin empiece a retroceder sino más bien ya empezar a descontar toda esa noticia con movimientos al alza por lo que yo lo que voy a hacer es entrar directamente a mercado con un SL por debajo del mínimo del día de hoy. Si ampliamos esto un poquito más para verlo mejor el mínimo del día de hoy está en niveles de los 43.000 dólares hasta los 43.000 va a ir mi SL y voy a buscar un movimiento al alza que probablemente me acabe dando un rendimiento hacia niveles de los 52.000 esas zonas que estamos hablando de un posicionamiento en torno a un 1.2.5 aproximadamente eso es lo que voy a estar buscando el día de hoy entonces en mi caso yo voy a arriesgar 300 dólares para abrir este posicionamiento entro a mercado quiero poner el SL en los 43.000 dólares por lo tanto me voy aquí a comprar por ejemplo si alguien no sabe cuál es el monto exacto para calcular un precio yo lo que hago siempre es poner aquí un monto aproximado SL pongo aquí en los 43.000 como he dicho anteriormente y fijaos que aquí me está descontando un SL de 2.300 dólares esto no me gusta yo quiero que el SL sea más pequeño en torno a 300 dólares lo ajusta a 300 dólares y tengo que copiar aquí le doy al control C en este caso es copiar luego me voy aquí arriba copio este monto y en la orden de stop ahora pongo todo el monto y un stop los 43.000 dólares por Bitcoin que en estos momentos me descontaría un SL de 300 dólares le doy a confirmar le doy aquí a comprar directamente al mercado y en estos momentos ya he generado mi cobertura que como podéis ver nada más entrar al mercado ya estaba prácticamente en ganancias lo cual te dice que Quan Fury tiene las mejores condiciones en estos momentos ¿vale? así que nada ya tenemos aquí este posicionamiento veremos si se da la vuelta y se va SL pues son cosas del mercado no pasa absolutamente nada pero yo lo que voy a estar buscando es que el mercado empiece a descontar la inminente aprobación de los ETFs con movimientos alcistas y probablemente la onda siguiente tendrá mucho que ver con esta anterior y podría llevar a Bitcoin a niveles de entre los 50 y los 52.000 dólares por Bitcoin lo cual sería un rendimiento de un 1.2 o un 1.3 lo iremos viendo los siguientes vídeos como va el desarrollo de esta operativa importantísimo amigos que nada de lo comentado en este vídeo ni en mis redes sociales puede ser tomado como consejo de inversión yo no soy asesor financiero y esto lo hago con fines únicamente educativos bueno amigos vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo ya nos merecemos de verdad buenas noticias que sí que es verdad que hemos tenido un año 2023 positivo a todo lo pasado pero visto el año 2022 y la parte del ciclo en la cual nos encontramos oye no está de más que tengamos movimientos hacia máximos históricos que Bitcoin se ajuste un poquito con el momento en el cual se encuentran los índices americanos daos cuenta que los índices han tocado máximos históricos están en la zona de máximos históricos mientras que Bitcoin está a un 60% de esos niveles de tener estas aprobaciones yo no descarto tener ese tipo de movimientos que le lleven a Bitcoin a una recuperación importante de la dominancia y a las gráficas de Bitcoin respecto a las altcoins de nueva zona de suelos lo que consideraré una muy buena zona para empezar o para volver a realizar nuevas compras en las altcoins que esté interesado acumular y mantener para gran parte de este año 2024 este viernes hablaremos de esto último que os he comentado de las gráficas de Bitcoin respecto a las altcoins aunque ya os adelanto que probablemente la aprobación genere una recuperación importante de la dominancia en Bitcoin nos vemos mañana con un nuevo vídeo porque esta semana da para eso un fuertísimo abrazo familia chao y y Gracias por ver el video.